Es crítico definir la participación, los valorarán y tomarán la decisión que corresponde y nosotros estaremos atentos a la participación, el estatuto es muy claro y eso va a permitir que se pueda ejercer en la participación. Lo que comentaron sobre la separación con los del cargo, debo decirles que estoy valorando porque sí me voy a separar del cargo. Es un tema de mucha seriedad, de mucha congruencia, de enviar un mensaje contundente a los poblanos, a los poblanos, a las poblanas y poblanos de que yo estoy convencido de que Puebla ya decidió, yo estoy convencido de que Puebla ya decidió, el mayor número de encuestadoras, como sucedió con la doctora Claudia Sherman, nos ubican en una posición muy adelante. Esta semana dos encuestadoras más de prestigio están certificadas. Gracias por ver el video.